El domingo 19 de julio la alcaldía del municipio Simón Bolívar celebró en las instalaciones del terminal de pasajeros de San Francisco de Llare el Día del Niño, donde los más pequeños de la casa fueron recibidos con cotillones de la mano del alcalde socialista Saúl Llanes Desde muy temprano se congregaron gran cantidad de niños junto a sus padres para disfrutar de pintacaritas Globomagia Peluquería Retratos Cama elástica Colchones inflables También pudieron degustar de cotufas Obleas Pequeños Perros calientes Entre otros Contaron con la animación de los recreadores del municipio Simón Bolívar y la participación especial de danzas integral expresión Se obsequiaron gran cantidad de juguetes, bicicletas Muñecas Rompecabezas Legos Legos Y más Decidimos que todas son ganadoras Gracias a este evento los padres pudieron disfrutar junto a sus hijos de un día diferente Música 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 Música